de repente se volteó, me miró y me abrió los brazos y nos dimos un abrazo como si fuera el primero, el único y el último abrazo que nos fuéramos a dar porque fue un abrazo fuerte, lleno de amor, con un beso, lleno de alegría, de unas hermosas palabras y de una emoción que no se puede describir, fue un abrazo de verdad, de un padre para un hijo y de un hijo para un padre, fue un abrazo lleno de amor, fue una comunicación de almas, de corazones fue un abrazo de corazón a corazón, después me regaló su bendición, me llenó de unas palabras hermosas Es un hombre inigualable, maravilloso, está en este momento en una calidad de vida muy muy linda porque ha superado todos sus problemas y ahora es un ejemplo viviente para tantas y tantas personas El hecho de estar ahí mostrando su cariño, su apoyo, ese afecto tan bonito, ya era suficiente para mí Creo que el simple mensaje de cántale al amor, ya con eso tenía yo una misión para toda la vida Él habla con la voz del alma en este momento, simplemente con verlo, con saber su historia con ver la honestidad con la que él se presenta a su público y reconoce sus errores pero también demuestra la fortaleza de un hombre que ha sabido levantarse, es suficiente mensaje Y que mis intenciones siempre han sido brindarle amor, brindarle calma, que aquí me tiene siempre para que cuente conmigo en lo que sea, en lo que yo pueda Yo le estoy orando siempre a Dios todos los días por su recuperación porque le dé esa fortaleza para seguir saliendo adelante Ya no lo pude ver pero él sabía que yo lo amaba Siempre le enviaba el mismo mensaje de mi amor de mi respeto que mi oración estaba con él que cada vez que cantaba era para él siempre se lo hacía saber Ojalá algún día lo haya escuchado Esa primera noche que nos encontramos en el silencio de la madrugada y él con ese afecto me toma la mano me acaricia me mira, me soba la cara Estuvo para mí siempre dispuesto con mucha ternura con una actitud tan paternal y lo que me duele ahorita más es es haber permitido que pasara tanto tiempo sin tener una comunicación no por mí porque yo siempre estuve ahí dispuesto para todo Yo le agradezco tantas cosas su compañía su apoyo su ternura tanto que agradecerle y él ahorita en espíritu en el cielo lo siente, lo sabe Gracias Gracias por tanto Va a vivir siempre en el corazón de toda su gente de los que lo amamos Te amo Padre Con todo el amor de siempre y para siempre ¿Veis?